Pasar con nuestro, dale las buenas tardes, a nuestro compañero como todos los jueves, Ariel Núñez. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Erickemi, buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva. El número uno en deporte todos los jueves, como de costumbre, hablando de baloncesto a nivel nacional e internacional y sobre todo, todo acontecimiento con el baloncesto a nivel local y regional. Hoy, como de costumbre, hoy tenemos unos invitados, un torneo que tiene como 20 años, o es el número 20, que se realiza en lo que es la Cruz de Zenobí, el torneo de la Interliga, que se juega en la cancha Anacaona. Tenemos una delegación de varios jugadores y parte del presidente de la Interliga, que está aquí con nosotros también, y parte de los equipos, que le vamos a dar las buenas tardes. Buenas tardes, buenas, buenas tardes. Queremos dar las gracias por la oportunidad a nuestro compañero Ariel King, que también es parte de nuestro torneo. Gracias por dar la oportunidad de que este torneo se vea, lo vean miles de personas. Muchas gracias. Muchachos, ¿cuándo inicia el torneo? Bueno, el torneo inicia mañana, el 5 de julio. Mañana estaremos ahí desde las 6 de la tarde. Quedan todos invitados. Todos los televidentes que nos están viendo de San Francisco pueden ir acompañando a lo que es el mejor torneo de cancha dura de la región. Así es. ¿Cuántos equipos estarán participando este año? Estarán participando cuatro equipos, como siempre, tradicionalmente, los piratas, los sentinelas, los cobrecaminos y los titanes. Ese es el modelo de nuestro torneo, cuatro equipos, que siempre participan allá. Y esperamos, como dice José, la participación de todas las personas que sean posibles, porque no se lo pueden perder. ¿Qué tiempo que tiene el torneo? ¿Qué tiempo tienes realizándolo? Bueno, el torneo tiene 20 años. Desde el año 1999, tiene ya, como quien dice, viéndonos crecer el torneo. Porque si no somos tan viejos, ¿verdad? Entonces, ya ha pasado de generación en generación. Y con Dios por delante, mañana comenzará el vigésimo torneo. Ok. Una pregunta. ¿A quién está dedicado el torneo? Bueno, está dedicado al senador Amirka Romero. Ok. ¿Y la Copa no está...? No es... ¿La Copa de la Interliga? La Copa de la Interliga, claro. Si alguien me puede decir los horarios, cuáles días se estarán jugando, a partir de qué hora, si se cobra entrada, me pueden dar esos detalles para que todos los fieles televidentes de este espacio tengan conocimiento y asistan, porque sé que va mucha gente de San Francisco Macorís a apoyar. Y van de La Vega, veo mucha gente de Tenares, de Villa Tapia, que van a apoyar siempre este gran evento. Sí, claro. El torneo siempre empieza los juegos a las 7 y media de la noche, matada a las 8. Estaremos ahí atrasados, todos invitados, que nos acompañen por ahí. ¿La entrada, el costo de la entrada? La entrada son 25 pesos siempre, porque eso es prácticamente un torneo familiar. Ok. Va todo el mundo en familia y eso es 25 pesos para que todo el mundo entre. Si quieren mandarles un mensaje, enfoquenme esa camiseta que tiene nuestro amigo y nuestro hermano Bolívar Vargas. Ahí está parte de los patrocinadores. ¿En China? ¿Qué es eso en China? No, no, espérate, que eso significa sentinela. ¿Sentinela en China? Eso es japonés. ¿En japonés? Japones. ¿Qué me entiendes? Ahí están los patrocinadores. Claro. ¿Más todavía atrás? Claro. ¿Ustedes le pasan a Tony Reyes? ¿Tienen más que Tony Reyes? Esto no. Muy bueno el apoyo. No, espérate. Porque ese es parte de nuestro equipo. Ok. Entonces nosotros somos una familia tanto dentro de la cancha como fuera. Así como son nuestros patrocinadores. Ok. Somos familiares todos. Si quieren mandarle un mensaje ya a los fieles televidentes para que asistan. Bueno, sí, queremos mandar un mensaje a los fieles televidentes, también a las autoridades para que nos apoyen siempre en ese torneo porque eso se basa para uno tratar de que la juventud no esté en vicio ni en nada. Siempre queremos que toda la gente, las autoridades que nos ayuden siempre, nos vayan y nos apoyen. Ok. Que mañana estén ahí, que mañana hay la inauguración. Y nada, muchas gracias por todo, Ariel. Le habla, como les dije, no me di a conocer. Presenta. Soy José Orguín, el presidente de la Interliga. Gracias. Fue un honor estar aquí con ustedes. Ariel, también tú, ya tú sabes, tú estarás por allá. Presente a los muchachos. Entonces le hice. Claro. Bolívar Vargas. Mi nombre es Darlene Pichardo. ¿Y el licenciado? ¿Cómo decíamos el licenciado? Sí. Mi nombre es Emanuel García. Vicepresidente. Vicepresidente de la Interliga de Senovia. Muy bien. No, pues nada, muchachos, muchas gracias. Esperamos en Dios que mañana todo continúe y sea todo de bien agrado para todos esos fieles fanáticos que van a este torneo al número 20 del torneo de la Interliga de la Cruz de Senovia en la cancha Anacaona a partir de las 7 y 30. Así que ya lo saben. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estamos con los campeones. Oiga eso, profesor. Los campeones del torneo barrial. La octava versión del torneo barrial. Bueno, ya estamos aquí de regreso en el número uno de Deportes, Riquelmi. Mira, aquí tenemos a nuestro gerente del año, que fue el gerente del año del equipo campeón. No fue porque el equipo sea campeón, él fue el gerente del año, sino por todo el trabajo hecho en lo que fue la serie regular, la semifinal del torneo barrio. Aquí tenemos al presidente de los campeones del club o del barrio Pueblo Nuevo, nuestro hermano Juan Liberato. Saludos, Mau. Muy buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, colega. Me siento orgulloso de esa palabra donde tú me elogias como presidente de la zona norte con mi equipo Pueblo Nuevo, que lleva por nombre. Y es un placer estar en este programa a la disposición de ustedes. Mau, cuéntanos la experiencia. Cuando usted vio que Pueblo Nuevo ya se acababa el tiempo y Pueblo Nuevo estaba celebrando que fueron ya campeones. Háblame de eso. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que yo tuve que subirme encima de una silla para ver los dos últimos tiros del fao de Deblea Gramonte. Porque ni los policías me dejaban pasar. Ellos estaban tan entretenidos en eso que la experiencia que te puedo decir es lo que nunca se había visto en un juego de baloncesto de un torneo barrial como este que ustedes organizaron. Que felicito al comité organizador y le doy su mérito por cómo llevaron la situación de un día como ese, que fue muy, muy delicado por la fanaticada que había. Yo me siento muy orgulloso dándole como siempre la gracia a mi equipo y creo que en Pueblo Nuevo hay muchos jugadores para más torneos barriales que se aproximen. Muy bien, Mau. Como comentábamos, el equipo de Pueblo Nuevo tuvo un excelente torneo. Incluso dominaron la serie regular con siete triunfos, me parece, y se mantuvieron de una manera consistente todo el torneo. Tú como presidente, ¿cuál entiendes que fue la clave para mantener esa consistencia? Miren, la sinceridad es lo más importante que hay cuando uno dirige un equipo de personas jóvenes, de muchachos jóvenes que quieren seguir adelante. Le voy a hablar con sinceridad. Lo que fue la clave de que ese equipo llegara donde está fue uno sobre amarillo. Uno sobre amarillo que aparecían inmediatamente terminaba el partido. Eso lo motivaba a ellos a seguir hacia adelante porque entre mis jugadores hay muchos que son padres y que por negligencia o no sé qué, no tienen empleo. Pero yo presente con mi sobre amarillo, ellos se motivaban y decían, Mau está con los sobres, tenemos que ganarle a Santa Ana. Tenemos a Junior en el aire, tenemos a Junior desde Nueva York, está en el aire. Saludos, hermano. Hola, yo realmente no he podido ver el programa y voy a tener dificultad porque voy a ir a hablar con usted y Mau sabe muy bien que si se quiere la señal de la estación a otra. Pero solamente quería felicitarle, ya lo había hecho de manera directa y pública, pero no directamente a ustedes. Así que, a pesar de que cuando terminó la serie final, le escribí un mensaje a alguno de ustedes, creo que con más gusto a usted, le escribí uno a tu pleito. Pero de igual manera a todos los demás, los que están ahí, felicidades por el campeonato. Quiero que el próximo sábado ustedes vengan a alguna caravana, que tengan el cuidado, que la policía, así como los cuidó nuestros neos, también puedan garantizar traslados de ustedes en su mismo barrio. Y si quieren estar hacia otro, tienen todo el derecho, también lo puedan hacer con seguridad. Con relación a cómo terminó el evento, yo creo que éramos dos equipos que desde la serie regular se venían con mayor probabilidad de ir a la serie final. Yo lo comentaba mucho con Ariel, lo que pasa es que directamente no me gusta a veces involucrarlo tanto, porque él hace un trabajo demasiado responsable y a veces puede malinterpretar. Sobre todo la gente que tiene la maldad en su corazón, como hay en el grupo de nosotros, hay gente de los que estamos manejando el tipo, que son malos, gente mala. Sin embargo, Mauro demostró muchísima humildad y responsabilidad. Felicidades más, ya nosotros terminamos también de cumplir ayer, se le envió el licitado. Sí, buenas. Se nos fue para eso. Se le cayó la señal, pasa que en el K1N3 seguro se cae. Vamos a hablar de los muchachos, aquí tenemos nuestro dirigente. Permíteme un segundo, Ariel, que no quiero que eso se me vaya. Déjame decirte que yo felicito a ese caballero, a Junio Matrillé, porque Junio Matrillé a mí siempre me decían las cosas que él sabía que iban a pasar en los juegos. Y creo que compartí con él en par de juegos, tomándonos una cervecita, compartiendo como amigo. Yo felicito al Santa Ana, porque eso nada más no fue un juego de Pueblo Nuevo. Eso fue un juego de dos equipos que en la cancha se demostró que son dos equipos de caballeros. Al Santa Ana lo felicito por ese juego y a Junio Matrillé como gerente de ese equipo. Le guardo mi respeto y que sepa que él a mí es una persona especial para mí. Así es, mira, aquí tenemos a los muchachos, aquí tenemos a nuestro dirigente, que fue Jan Camilo, junto a su asistente del primer día que entraron a la cancha San Martín a dirigir al equipo de Pueblo Nuevo, nuestro amigo y hermano Luis. Háblame, Jan, de la experiencia que tuviste en este torneo, en este campeonato. Estuviste el primer año de Pueblo Nuevo, estuviste con Pueblo Nuevo el primer año que ellos debutaron en el torneo. Y háblanos ahora tú con la victoria, háblanos de eso. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa, el programa Junio Matrillé. Yo me siento muy bien con el trabajo de los muchachos. Como tú resaltas, yo trabajé el primer año que Pueblo Nuevo bajó a lo que fue el torneo barrial. No tuvimos una buena participación, pero sabíamos que teníamos siempre el material para hacerlo. Ahora retornamos con un buen grupo, una buena mística, se trabajó lo que es el aspecto psicológico, lo que es físico con esos muchachos. Y por eso logramos lo que hoy estamos por aquí presentes con el campeonato. Muchas gracias. Tenemos a Junio ya en la línea otra vez. Saludos, hermano. Bueno, Mau, solamente escuchaste a ti, porque ahorita solamente decía que igual que usted, nosotros nos sentíamos muy bien. Tenemos problemas con la señal. Sí, buena. Bueno, la señal es que también hicieron un trabajo incumiable. El torneo estuvo en la línea, el torneo estuvo en los finales segundos para cualquiera de los torneos. Así que, Mago, felicidades. Es la hija que no pudo estar ahí en los últimos dos o tres juegos. Compromiso de salud, sobre todo, hasta el punto que me ha traído a Estados Unidos rápido de nuevo. Pero esperamos estar allá. El sábado no te voy a acompañar en la caravana. No voy a ser como el dirigente mío, que tú me vas a celebrar contigo después de que perdí. Pero yo, imagínate, lo que quisiera acompañar, te lo haría después. Nos tomaremos una taza de café, pues lo voy a hacer, coger para allá arriba. Ya, profesor, está bien. No, está bien, profesor, lo llevaron, fue. Lo llevaron, amarrado, con un ecofé. Felicidades. Un abrazo para cada uno. Muchas gracias, hermano. Aquí tenemos el mejor del mundo. Espérate, tranquilo, no me lo enfoco todavía. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, suave, llévamelo. Óyeme, ese señor, vamos a un paneo aquí, por favor. Todos los días me llamaba que tenía que depositarle algo, porque llevaba 300 y 500 gente a verlo a él. Óyeme eso, a verlo a él. Y yo creo que es verdad. El mejor del mundo, campeón en el barriar. Mucha gente dudaba que decía que gane en el barriar, porque gane en Madeja, gane en Cabo Nabo, gane en Jaya, gane en Máximo Gómez en el 27. No hay que hablar, el hombre ganó en el barriar. Jesús López, el mejor del mundo. Saludos, Jesús. Primera, buena tarde y un saludo a la gente por lo nuevo que me están viendo desde allá a todos los insultos. Que la caravana es el sábado a las 5 de la tarde. Tengamos tres puercos que más allá los mando a hacer. Hay una martilleta invitada. También. Y diez cajas de cerveza. Yo lo que quiero es que a las 5 de la tarde todo el que sea del pueblo nuevo, de la mano del pueblo nuevo, rabo chivo, capacito, que vayan a apoyar a todo el mundo. ¿En dónde será? No, a todo el mundo que vaya a apoyar. Que eso es una invitación que nos hace Mau Liberato, Mau. Diez cajas de cerveza y tres puercos para el sábado a las 5 de la tarde. Partimos de la calle Ingeniero a la calle Ander Primo. Vayan a apoyarnos por lo nuevo. Jesús, ¿cómo te sentiste al teniendo el campeonato, una buena serie? ¿Cómo te sentiste? Háblanos de eso. No, yo me sentí el torneo más de corazón que yo jugué fue este. Porque tú sabes que yo he jugado en Madeja, en Haya, en Cenobí, en Castillo, donde quiera que yo voy. Tú sabes que siempre te lo he dicho, gané el otro año, nueve torneos pisados. Y el torneo muy importante que yo quería ganar era este. Para demostrarles que da mano en cancha dura. En Tabloncillo también tengo talento. Aquí tenemos a Rainy también, que fue otro de los participantes, el armador del equipo por lo nuevo. Que también, como una vez lo dije en el programa, le dije a Junior, hay que mencionar a Rainy también. Mencionamos a Devleta bien, mencionamos al coreano también, Jesús también. Pero hay un jugador que poco a poco ha creado su nombre, que es nuestro amigo Rainy Gutiérrez. ¿Cómo te sientes, Rainy? Me siento bien. Muchas gracias por la invitación. Y fue un torneo muy difícil para mí, porque llevaba una carga a la defensiva total. Pero nunca me rendí, siempre positivo. Hubieron una cuanta, ¿sabes? Una pequeña baja, porque tuve un golpecito en las rodillas. Pero yo dije, confíen en mí, que vamos a terminar este torneo y darle este triunfo a Pueblo Nuevo, que tanto nos apoyó. Así es, muchas gracias. Tenemos a Eduard, que está en su casa. Una pieza clave también. El año pasado estuvo con Capacito, este año con Pueblo Nuevo. En todo tiro de hombre. En la línea de tiro libre hay cuatro, sí. Cuatro tiros que valieron más de 10 mil pesos. Yo me imagino que ese sobre, no cabía, porque el sobre... Llegó lleno, llegó lleno. Háblanos, Eduard, sobre tu participación en esta gran final. Estaban dos finales consecutivos. Estuviste el año pasado. Sí, el otro año estuvimos con Capacito y este año con Pueblo Nuevo. Y la segunda fue la vencida. Pudimos lograr el campeonato y sentirnos demasiado bien con este equipo, con cada uno de los muchachos. Debley, que está en casita, que está un poco enfermo. Pero desde aquí te mandamos saludos y... Excelente torneo, hermano. Brian, fue una sensación en el último juego. No habla. No habla, o sea, hey, hey. A ver, profesor, tiene que hablar. Y santo que habla en Macaño. Sí, pero él habla con los árbitros, habla con el dirigente, con el fanático, hace una seña para arriba. Y aquí en la televisión no quiere hablar. Una buena actuación de Brian. Aprovechando que me den un minuto, si es posible, aprovechando lo que dice Chu, yo quiero darle la gracia a Ariel Marte, un buen muchacho de la joya, que es un candidato a regidor con mucho potencial. Esa persona a nosotros, económicamente nos ayudó bastante. También a la compraventa a Bay, Alexander dijo presente. Y una cuanta persona que contribuyeron en lo económico con Pueblo Nuevo. Amado Curi se aportó en los últimos juegos. Queremos también felicitarle porque dijo, Mau, Pueblo Nuevo no se puede quedar sin mi aporte. De todas formas, un millón de gracias a todos los colaboradores que hicieron posible que Pueblo Nuevo hoy tenga este trofeo. Y gracias al comité organizador, principalmente a la figura de Carlos Negrín, que aportó después que ganamos, escúsenme, Mau, 10 cajas para Pueblo Nuevo. Así es. Usted es una persona que contribuye con el deporte, no por la bebida, porque estuvo presente. Sí, Carlos Negrín fue una de las piezas claves como presidente de ese comité organizado del Teto Nuevo Barriá, que fue todo un éxito. El próximo jueves yo voy a traer unas imágenes de cómo estuvo San Martín, que estuvo a casa llena y su historia. San Martín hizo historia en entrada, en persona dentro de la cancha. Tú sabes, Ariel, que yo comentaba con Gira el pasado martes, después del juego, que independientemente del resultado, de que haya ganado Pueblo Nuevo, una victoria muy merecida, pero para mí el principal ganador en esta ocasión fue el balonceto. Así es. Con el gran apoyo, como tú dices, de la fanaticada. Me acordó a los tiempos de San Martín y Duarte en el pabellón. Para terminar Jesús López, ya lo tengo. Para que se vayan, vamos a ser lo único que, por la victoria que ganamos. ¿Cómo le digamos a Mauro? Los sobrecitos. Los sobrecitos. Los sobrecitos. Están llegando ya. Muy bien, entonces, señores, agradecerle a los muchachos de Pueblo Nuevo, que estuvieron por aquí en el día de hoy, felicitarles, y reiterar la celebración el próximo sábado, ¿verdad? El sábado a las 5 de la tarde. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Están invitados, están invitados. Gracias, gracias. Estaremos para allá grabando y llevando la imagen. Lleven cuchillo, lleven cuchillo. Muchas gracias, mis hermanos, y gracias a todos esos fieles televidentes que nos siguen jueves tras jueves en este espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deporte. El jueves les vamos a traer la celebración, imágenes de lo que será el campeonato o la celebración del equipo de Pueblo Nuevo en el octavo torneo barrial de San Francisco de Macoria. Así que ya lo saben, muchas bendiciones para todos, y nos vemos el jueves. Fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Gracias. 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 Gracias.